Es la tercera detención de alta connotación pública en la que se ve involucrado el líder de la coordinadora Arauco Mayeco. El año 2010, él fue condenado por el ataque contra el fiscal Mario Lieta. Y luego en el 2017 fue detenido en el caso Huracán, donde luego fue sobreseído después de que se revelara la existencia de pruebas falsas. Hoy fue nuevamente detenido y será formalizado mañana. Héctor Yaitún, líder de la coordinadora Arauco Mayeco. Nosotros no definimos nuestra lucha como una lucha de tipo terrorista. Detenido en más de una ocasión. Su última detención durante este miércoles estuvo precedida de declaraciones en las que señalaba que la madera que recuperaron era para obtener recursos para su organización. Su primera detención mediática fue en el año 2009. Estuvo nueve meses prójugo de la justicia tras ser acusado de participar junto con otros socomuneros mapuches en el ataque contra el fiscal Mario Lieta en octubre del 2008. Política del Estado que persigue a los mapuches, que los reprime, los encarcela, los tortura y los asesina. Esta es la política del gobierno de la concertación. Para su formalización por homicidio calificado en grado de frustrado, fue trasladado en helicóptero y bajo estrictas medidas de seguridad. Luego de dos años de investigación, en el 2011, él y otros tres comuneros mapuches fueron declarados su culpables del delito de homicidio frustrado contra el fiscal. Meses después, la Corte Suprema acogió un recurso y determinó una anulación parcial del juicio donde se decretó una sentencia de reemplazo para los más de 20 años a los que se les había sentenciado. A Héctor Javier Yantul Carrillanca, a la pena única de cuatro años de presidio menor en su grado máximo. En total debería cumplir 14 años de cárcel. En 2015, los tribunales le concedieron la libertad condicional, pero en el 2017, mientras cumplía condena, fue nuevamente detenido en medio del bullado caso Huracán. Un territorio de autonomía para la nación mapuche. Fueron una serie de allanamientos desplegados en varias regiones de nuestro país bajo el nombre de Operación Huracán, los que lograron dar con el paradero del líder de la coordinadora Arauco Mayeco Héctor Yaitul y otros siete comuneros mapuches quienes eran intensamente buscados por sus supuestos vínculos con ataques incendiarios en el sur de Chile. En esa oportunidad fueron formalizados por asociación ilícita. Según la Fiscalía, se trataba de una organización estructurada para cometer delitos de carácter terrorista liderada por Yaitul. Los antecedentes estaban en los celulares de los comuneros, el mensaje se vía WhatsApp. Todo esto en base a la investigación realizada por el Servicio de Inteligencia de Carabineros. La defensa de inmediato alegó inconsistencia. Los antecedentes que fundaron la medida cautelar de prisión preventiva, insistimos, son tan bajos, tan poca la prueba que existe. Ningún juez de garantía pudo tener acceso a los antecedentes previos a dar la instrucción de interceptar estas llamadas telefónicas, estos mensajes de texto y por ende la prueba que se obtuvo claramente se torna ilícita a nuestro entender. Hasta el 26 de enero de 2018, la operación Huracán era una investigación sólida, pero sufrieron un duro revés cuando la Fiscalía acusó a carabineros de manipular pruebas y pidieron poner fin a la investigación. La defensa presentó un informe de la PDI para demostrar la inconsistencia de las pruebas presentadas, o sea, los mensajes de WhatsApp para inculpar a los comuneros mapuches. Dicho mensaje de texto nuevamente no cumple a juicio ahora la publicidad de investigaciones, con la estructura, con la ubicación, incluso con la fecha de creación, señorías. El Ministerio Público finalmente decidió no perseverar en la causa. El Ministerio Público por apreciar claramente la incidencia de aquellos hechos que fueron distribuidos. Semanas después del sobreseguimiento, Héctor Yaitul conversó con Televisión Noticias. Estamos hablando del derecho al pueblo mapuche a recuperar su territorio, que es usurpado. Durante los últimos años la tensión y los enfrentamientos en la Araucanía no han cesado. Hace poco fue el mismo Yaitul quien hizo un llamado a organizar la resistencia armada por la propuesta de Estado intermedio del gobierno. La detención se realiza en el contexto de una investigación que se desarrolla por ley de seguridad del Estado que inició en 2020 tras una denuncia presentada por el gobierno.